¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos un día más aquí a su canal Love and Lovelly. Yo soy Saraí y bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer la primer tarjeta de este canal. Sí, bueno, no es una tarjeta, es una maxi tarjeta con pequeñas tarjetitas adentro. Hace algún tiempo me habían hecho el pedido, una clientecita, una clientecita, una amiga, me había dicho que le hiciera una tarjeta porque la iba a regalar en un cumpleaños. Y hay una tarjeta para hombre y la verdad es que me costó un poco escoger como que los colores porque no es lo mismo una tarjeta para hombre como para mujer, o sea, cambia totalmente los colores y más si que no cuides a la persona, pues cambia mucho. Te tienes que poner a pensar, ¿le gustará esto? ¿le gustará el otro? Y tienes que ser muy general en las ideas. La verdad es que sí, sí hay un buen problema. Mientras si tú cuides a la persona que le vas a regalar este detalle, pues es muy diferente porque tú dices, ah, ya sé lo que le gusta, ya sé los colores que quiere y que agregar y que no agregar. Pero en esta ocasión sí fue un poco difícil, la tarjeta era cuadrada, por aquí te dejo el video. Grabé un video antes de entregarla. Y bueno, ya tiempo después ella me dijo, quiero otra tarjeta, pero en esta ocasión que sea roja y va a ser igual para cumpleaños, pero en esta ocasión va a ser para una mujer. Pues bien, la hice para mujer, pero se me hizo un poco difícil porque el color rojo la verdad no es muy fácil de combinar. O sea, los colores que yo tenía en ese momento de cartulina eran muy difíciles de combinar. Y yo dije, ay, no me puedo creer, pues no sé qué tengo que hacer, tengo que poner manos a la obra y hacer esto. Y bueno, las dos ideas, la cuadrada y la que ahorita les voy a enseñar que es octagonal, la he hecho con papel corrugado. Como les he dicho en otro video, este papel me gusta mucho porque es un acabado muy bonito y es muy resistente. Me gusta mucho su resistencia, es con cartón más fino. Y no, la verdad es que me gustó mucho utilizarlo. La tapa la he hecho de cartón, pero ustedes la pueden hacer de papel corrugado. Y la he hecho de esta manera, de este color, pero ustedes la pueden hacer de los colores que ustedes gusten. Ustedes pueden alterar las medidas, colocar otro tipo de mini tarjetitas. Y también cambiar los colores, cambiar lo que dice. Yo la verdad no le agregué algo como que lo que dice. Puso unos pequeños como detallitos pequeñitos, pero ustedes pueden cambiar todas estas cosas. Ah, y antes de mostrarles el video, todas las plantillas se las dejo aquí en la parte de abajo, se las dejo en mi Facebook. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página de Facebook, ir a plantillas y ahí van en orden. Conforme subo los videos, van subiéndose las plantillas. Y simplemente las imágenes están en tamaño carta. Ustedes toman la imagen, la guardan, la colocan en un procesador de textos, la acomodan a la medida y simplemente van y la imprimen. La verdad es así de fácil y además la ventaja de que es una imagen es que ustedes la pueden bajar en su celular, tablet, laptop. Y sin imprimirla pueden hacerlas, copiar las medidas y así ya no gastan en impresión, impresión, impresión. Algunas otras plantillas como para hacer la caja y la forma de la tapa, esas sí las tienen que imprimir. O si ustedes saben alguna forma de hacer octagonos, pues es mucho mejor y se ahorran esto. Y bueno, espero que les guste mucho esta idea. Obviamente esta tarjeta es maxitarjeta. Espero que les guste. Próximamente estaré subiendo más tarjetas que se me han estado ocurriendo unas ideas muy muy chéveres. Y bueno, esperando que les guste este video, denle like. Y también si quieren verla, si quieren que les enseñe a hacer el procedimiento de la tarjeta cuadrada, díganme en los comentarios de abajo. Yo con muchísimo gusto, lo más pronto posible se las subo. Y también no se olviden de visitar mis redes sociales y de compartir este video para que más personas vean el canal y siga creciendo y creciendo para que la calidad de los videos vaya aumentando. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver cómo se hace esta lindísima maxitarjeta. Ok, pues bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo voy a trabajar sobre papel corrugado. Se me hace una buena opción por esta tarjeta y además soporta mucho. Y bueno, empezaremos a trabajar con este. Te sugiero que imprimas la plantilla que te la dejo en la descripción de abajo. Y vas a cortar la primera pieza, la pieza A, y aparece la mitad del octágono y la vas a marcar. Así como se ve, primero marcas la mitad y después la volteas y marcas la otra mitad simplemente. Y esa es la pieza que tienes que tener hasta este momento. Después también en la plantilla te va a aparecer un rectángulo igual a la A y lo vas a ir marcando en todos los lados del octágono y una pieza así te va a quedar como en la animación. Y bueno, ya que tengas esto, lo que vas a hacer es que vas a unir cada rectángulo por sus aristas y después vas a marcar una línea central así como se ve en la animación simplemente. Y así es como te va a quedar la pieza, como te das cuenta. Y luego con un material que puedas facilitar los dobleces vas a empezar a marcar y vas a doblar todo. Te va a costar un poco, pero poco a poco se puede. Y así lo vas a ir doblando con mucho cuidado para que todo se marque muy bien. Y bueno, ahora para la tapa vas a utilizar la pieza B, que solamente es una tirita, igualmente como la tarjeta la vas a marcar para formar la línea completa. Y después con la plantilla número B de rectángulo vas a hacer 8 rectángulos y los vas a colocar alrededor de tu octágono. Este octágono es un poco más grande porque obviamente va a ser la tapa. Y los vas a ir pegando y no se te olvide de pegar cada uno de sus lados, uno contra otro. Y bueno, así es como te va a quedar finalmente la tapa. Y bueno, ahora para forrarlo voy a ocupar papel de china usando la plantilla chica, así como se ve, marcando igual los rectángulos. Yo te sugiero que dejes los rectángulos un poco más grandes, o sea, dejes papel extra para que lo vayas cortando después según sea necesario para ir forrando bien la caja y que quede bien. Recuerda que también tienes que forrar esos pequeños tantos donde se ven los huequecillos del cartón y no son nada bonitos para una pieza ya finalizada. Y así es como me quedo, es como lo que te digo. Tienes que dejar un poco de papel china extra para bajarlo un poco así como se ve. Y ahora vamos a forrar la parte de arriba, igualmente como la forramos interiormente, pero en esta ocasión vamos a usar la plantilla B, así como se ve. Márcala sobre papel de regalo y en esta ocasión ocupe papel de regalo. Y deja un poco unos rectángulos, bueno los triángulos que ahí se ven, para que puedas doblar bien. Empezaremos a hacer las maxitarjetas, en un pedazo de cartulina vas a marcar las siguientes medidas que se muestran en la parte derecha. Y las vas a marcar sobre cartulina, ahí como se ve, la doblas por la mitad y marcas la figura de regalo, así como se ve. Dejo todas las medidas aquí en la parte de abajo como te digo. Y ahora simplemente las recortas, no se te olvide poner esa pequeña como bisagra de cartulina para que se pueda doblar. Y de esta manera se pueda abrir y cerrar correctamente. También no se te olvide de cortar las perforaciones del moñito. Esta es totalmente opcional, tú puedes ocupar otro tipo de tarjeta. Y ya que te quedó así, ahora simplemente te vas a dar cuenta que se puede abrir y cerrar. Y simplemente ahora la vas a decorar de los colores que más te gusten. En esta ocasión estoy ocupando papel color morado y un poco de foamy con brillantina. Y así es como nos queda. Para la segunda opción vamos a ocupar dos pedazos de cartulina con las siguientes medidas. Son cuadrados de 5.5 con medios círculos de 5.5 de diámetro. Y simplemente los vamos a doblar hacia adentro así como se ve. Yo voy a hacer en esta ocasión una tarjeta color rosa y otra tarjeta color azul. Igual vamos a recortar la plantilla de medio círculo y esta nos va a servir para decorar la parte interior. Y ahora simplemente la vamos a doblar una pestaña hacia adentro, la que sigue por encima de esta, la que sigue de igual manera. Y la última la vamos a meter una punta sobre la primera que doblamos, así como se ve perfectamente. Y bueno ahora para decorar y para cerrar la tarjeta yo voy a ocupar un pedazo de listón decorado, así como se ve. Simplemente le hago un moño simple para que se pueda cerrar y abrir correctamente. Y también ahí como se ve, ahí se ve el azul y la rosa. Esta idea se me hace muy chévere y muy fácil, la verdad. Para nuestra siguiente opción vamos a necesitar otro pedazo de cartulina de 24 por 8 centímetros, así como se ve. Y simplemente lo vamos a doblar como un acordeón. Las dos pestañas de hacia afuera van a ir de esta manera y de esta manera se tienen que cerrar y abrir correctamente. Y simplemente ahora vamos a decorar. Yo voy a poner unos pedazos de cartulina como agarraderas para que la puedan agarrar y abrir correctamente. Las pongo por debajo y después pongo unos pedazos de papel decorado por la parte de encima y listo. Esta tarjeta es súper fácil y la verdad es muy amplia para que tú puedas decorar como tú quieras. En los lados la he decorado igual con un pedazo de papel crepé, con un pedazo de papel decorado y la verdad es que queda muy muy bonita. Para esta siguiente opción vamos a hacer un sobre de las siguientes medidas de 16 por 7 centímetros. Y así es. Vamos a marcar los dobleces, vamos a cortar la figura, vamos a marcar el doblez, subimos la parte inferior y listo. Y ahora simplemente vamos a decorarlo así como se ve. Aquí tú puedes ocupar otra técnica de sobre si es que tú puedes. Y así es como nos queda. Para esta opción vamos a hacer una tarjeta tipo cascada y vamos a cortar las siguientes piezas. La verde, la más larga, la pequeña y los cuatro cuadritos así como se ve. Y bueno ya que tenemos esto vamos a doblar nuestra pieza larga en segmentos de un centímetro. Y ya que tenemos bien doblados los dobleces vamos a pegar, vamos a poner un poco de silicón por la parte superior de esta pieza. Y la vamos a pegar sobre la tira pequeña azul así como se ve. Fíjate bien que esté bien centrada y que no se despegue. Y después vamos a ir pegando los cuadrados por encima de cada doblez que hemos marcado. Todas las medidas de los dobleces igual te las dejo en la plantilla en la parte de abajo. Y bueno simplemente lo pegamos y así es como nos queda. Y bueno para nuestra siguiente opción vamos a hacer unas pequeñas posti. Cortamos las siguientes figuras de las siguientes medidas. Ponemos la pieza más grande por debajo y la pieza más pequeña la pegamos por arriba. Yo para hacerle una perforación simplemente voy a hacerle una figura de otro color en cartulina color café para que resalte. La coloco y ya después le hago la perforación con una perforadora círcula. La verdad es que esto le da un toque muy chévere y se ven como si fueran pequeñas etiquetas compradas en cualquier papelería de prestigio. La verdad es que se ven muy bonitas y muy fáciles de hacer. Y para hacer como que el cajoncito donde van estas, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la pieza de esta manera. Es así cortando las dos pestañitas para que todo quede bien pegadito. Ahora simplemente decoramos, doblamos, decoramos y listo. Para esta que es la más bonita simplemente vamos a cortar un cuadrado de las siguientes medidas. Le vamos a hacer una pequeña perforación por la parte central y otra pestaña de las medidas anteriores. Vamos a redondear un poco las puntas con la tijera. También hay perforadoras para que nos faciliten este paso. Y ahora lo que simplemente vamos a hacer es que por ejemplo yo la he decorado con un poco de diamantina. Y a la pieza pequeña le he puesto una cuenta y por encima le he puesto una estrella. El caso es que esta se puede mover, abrir y cerrar fácilmente. Y bueno así es como nos han quedado todas nuestras tarjetitas. Para hacer nuestras cajas necesitamos las siguientes medidas. Tomamos la pieza más larga y yo estoy utilizando cartón de caja de cereal. Y lo voy a decorar por una parte con un papel bonito. Y simplemente le voy a ir dando como que una forma cilíndrica. Así como se ve, pego una punta a la otra. Y le voy a poner un fondo con otro pedazo de cartón. Así como se ve, es tan fácil y tan sencillo. Y bueno para hacer la tapa, igual se necesitan estas medidas. Y simplemente vamos a pegar la tira alrededor de la tapa. Así como se ve. Y simplemente te vas a dar cuenta que tienen que embonar bien la tapa. La tapa la hice de papel corrugado color café. Y he hecho dos cajitas que me han parecido de muy buen gusto. Y ahora simplemente le pongo un pedazo de listón. Porque le voy a hacer un moñito así como se ve. A mi se me hace que estos colores combinan muy 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 bien. Y así es como nos han quedado finalmente. La verdad me ha gustado su acabado. Y además de que son muy ligeritas y harán que la tarjeta no pese mucho. Ahora para hacer otra decoración. Te voy a dejar la plantilla de un globito. O tú puedes hacer la que tú quieras. Y simplemente la voy a traspasar a un pedazo de cartón. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner silicón a los dos pedazos. Le vamos a poner silicón. Y simplemente vamos a cortar la otra. Vamos a poner un pequeño palito de madera. Y pegamos la otra parte de nuestro globo. Fíjate bien que embonen bien y se vean bien. Y de estos he hecho cinco colores de globitos. Yo en una pequeña base de paso sintético es totalmente opcional. Simplemente voy a poner aquí las piezas. Y así es como me queda. La verdad es totalmente opcional. Es solamente para darle una decoración diferente. Para hacer un pastel voy a tomar dos tapas. Una de agua y una de refresco. Y las voy a forrar con papel decorativo. Así como se ve. Ya que estén bien decorados voy a pegar una sobre otra. Y todo esto lo voy a pegar sobre un pedazo de foamy. Que va a imitar un poco como el plato. Para hacer unas guirnaldas. Les voy a utilizar dos pedazos de papel de palillo de bambú. Le voy a poner un poco de alambre. Y guirnaldas que he impreso previamente. Y simplemente igual he hecho también un moño. Y he recortado varias figuritas. Con motivo de cumpleaños. Las he pegado sobre cartulina. Y ya después les he hecho una perforación. Para después colocarles un pedazo de listón de diferentes colores. Y la verdad se me hacen un detallazo muy bonito. Y bueno. Ahora lo que simplemente queda es pegar todo, 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 todas nuestras tarjetitas. Dentro de nuestra tarjeta base. Por ejemplo al sobre para que resalte el color fuchsia. Le he puesto un fondo de color amarillo. Y la verdad así le puedes hacer en varias mini tarjetitas. Porque a veces no llega a resaltar. En el caso de la tarjeta de cascada. Esa que se muestra simplemente ponle silicón en las dos puntas de la pieza pequeña. Y ya la puedes pegar. Y en esa tarjeta anterior simplemente pégalo en donde no esté el hueco. Y pega simplemente las cajas así como se ve. Y voy a pegar las decoraciones. Los globitos y el pastel de cumpleaños. Para decorar te dejo esta plantilla. Es para los triángulos. Esto es para que resalte el color y se vea más bonita. Y así es como me ha quedado. La verdad es que queda muy bonita por la parte interior. Y bueno ahora la tapa. Simplemente le voy a poner las decoraciones que te dije. Con motivo de cumpleaños. Y ya que las coloqué le voy a pegar el moño. Así como se ve. Este moño lo he hecho con celoseda. Y así es como me ha quedado. La verdad es que se me hace muy 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 bonito detalle. Espero que a ustedes les haya encantado muchísimo. Sé que este video fue muy muy rápido. Pero si te das cuenta aunque dure mucho. La verdad si es un poco difícil de explicar. Espero que les haya gustado mucho. Y ustedes díganme si quieren más tarjetas de estas. Yo me despido. Adiós.